Hemos tenido un interesantísimo encuentro en Retiro con muchísimos vecinos que se han querido acercar a conocer nuestras propuestas, no sólo para el Ayuntamiento de Madrid, no sólo para la Ciudad de Madrid, sino concretamente para el Distrito de Retiro. Hemos hablado de barrios, hemos hablado del Parque del Retiro, hemos hablado de los problemas de aparcamiento que tienen, hemos hablado de determinados carriles bici que son inseguros y que sobran, pero sobre todo hemos puesto el foco, yo creo, en los problemas que realmente tienen los vecinos de Retiro. Me ha encantado este encuentro porque se ha hablado de una manera muy directa, me han frito a preguntas y he disfrutado la verdad contestándolas y luego aparte me he ido con deberes y con algunas aportaciones que vecinos vais a ver cómo encontráis en el programa de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid.